Abundanza viene para crear una nueva realidad. Hace 10 años, todo lo que nosotros conocemos hoy como redes sociales no existían. Eso, alguien lo hizo posible para nosotros. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos pensar diferente para crear el futuro nuestro? Si alguien logró esa diferencia, esa revolución, hace 10 años, significa que tú también puedes lograr algo diferente. Pero eso necesita una nueva mentalidad, de empezar hoy a crear ese mundo que nosotros queremos crear, ese mundo en abundanza que nosotros estamos hablando en el día de hoy. ¡Gracias!